Deportista barranqueño que participó en el Mundial de Atletismo Master que se realizó en Finlandia quedó de quinto lugar en prueba de 3.000 metros con obstáculo. La prueba se realizó el 9 de julio y participaron más de 100 deportistas de diferentes países donde José Alberto Gómez logró llegar a la final y en su participación quedar en quinto lugar. Actualmente participé en el Mundial de Atletismo Master celebrado en Finlandia en la cual pasamos a la final en los 1.500 metros quedando en la final del puesto número 12 donde participaron todos los países luego participé el 9 de julio en los 3.000 con obstáculos donde quedé quinto, pasé a la final y quedé quinto en los 3.000 con obstáculos en la competencia que se realizó el 9 de julio en Finlandia. Actualmente este deportista se prepara para lo que serán competencias a nivel nacional donde espera lograr podio. Ya sábado se realizó el primer campeonato, el clasificatorio municipal de los Juegos Magisteriales en el cual participé quedando para la siguiente fase, la siguiente fase la departamental y luego la fase nacional. Luego vienen otras válidas a nivel nacional, la válida que se realizará de Atle Master en Bucaramanga que a través de la disciplina, la constancia podemos llegar a nuestros objetivos que tengamos eso siempre presente, disciplina y constancia en lo que hacemos que todo se puede alcanzar con mucha disciplina y constancia. José Alberto dejó un mensaje a los deportistas de la ciudad para que continúen luchando por sus sueños con disciplina y constancia. Gracias. 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 Gracias.